Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. El próximo domingo en la ciudad de La Ceiba, varias empresas de renombre en esta ciudad se han organizado con el propósito de realizar una actividad benéfica a beneficio de tres instituciones como es el CRILA, la Fundación Procáncer y también la Escuela Emilia de Cuir, Escuela Especial Emilia de Cuir. Se va a desarrollar la segunda edición del Maratón 21K. Kimberly Chinchilla nos da a conocer sobre cómo está ya la recepción y también ya la entrega de estos kits. Un gusto saludarles, pues el día de hoy ya hemos comenzado con lo que es la entrega oficial de los kits para cada uno de los participantes que se ha inscrito en lo que es el 21K de La Ceiba. Vamos a estar el día de hoy viernes y también el día de mañana sábado haciendo la entrega de estos kits. De igual manera el día de mañana vamos a tener un pequeño congresillo donde nuestra entrenadora Sandra Di Palma maratonista y experta en el tema nos va a dar ciertos tips a esos corredores para el día domingo 23 que va a ser el gran evento, esa gran fiesta en el cual todo el pueblo ceibeño se está uniendo y también sabemos que mucha gente de otras partes de Honduras está viniendo para apoyar este gran evento que vamos a tener. Ya HCH tiene su propio equipo, ya llegó a la ciudad de La Ceiba el grupo de los lobos que ya están en la ciudad también que vienen a colaborar de HCH. Pues bienvenido al grupo de los lobos, ¿verdad? Ya los estamos esperando para que vengan a traer sus kits, ¿verdad? Les damos la más cordial bienvenida, esperamos que disfruten, que sea algo que aparte de una competencia sea algo que cada uno de nosotros podamos disfrutar y recordemos que lo estamos haciendo por una causa, realmente es hermoso lo que, cómo nos podemos unir para poder apoyar diferentes instituciones beníficas de la ciudad. Muchas gracias Kimberly, HCH estará presente dándole cobertura y también participando en el mismo ya con el equipo de los lobos liderado por el compañero Julio Alberto Maldonado que ya están en la ciudad de La Ceiba. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.